Hola, muchas gracias. Buenas tardes a Ricardo y a Flaz por invitarme. Ricardo, lo que tenías es reactancia. Reactancia. Lo que ocurre cuando alguien te dice lo que no puedes hacer o lo que sí puedes hacer es la reactancia. Había un poquito de sesgo de escasez. No te dicen que ya no puedes hacer algo, o se va a terminar. Pero lo que más hay es reactancia. A mí me pasó, déjame que os cuente esto, me pasó a los 21 años cuando empecé a clarear del pelo y claro, yo quería tener, yo había soñado toda mi vida con un pelazo, un pelazo además que me lena. Pero yo tenía un problema, tenía dos. Uno es que a mí me crecía en plan faraón, como Mark Simpson. No había forma que aquello cayera, no sé por qué. Y otra que me dijeron, oye, olvídate, vas a ser calvo. Y dije yo, por mis cojones que no voy a tener yo pelo. Y bueno, pues al final me tuve que rendir a la evidencia que aquello se cerró y estaba cerrado. Turquía no existía para mí en aquella época. Bueno. Behavioral design. Con esa palabra tan difícil de decir, no, behavioral. Con ciencia del comportamiento. Behavioral science aplicada. Persuasión. Sin manipulación. Con mucha ética. Eso es un poco lo que del mundo general que vamos a ver aquí. Psicología cognitiva. Pero algo muy importante, la incertidumbre. La incertidumbre, como os digo ahí, nos lleva al lado oscuro. Nos lleva al lado oscuro porque la incertidumbre lleva a la ansiedad. La ansiedad lleva al miedo y ahí luego a matar pajaritos, a la locura que se te ocurra. A convertirte en ese Darth Vader. A que tus usuarios sientan, no, marca Darth Vader a lo mejor, tus usuarios, tus clientes sientan un miedo. Un miedo y una inacción. Esto es lo que ocurre con la incertidumbre. Y es que somos raros de cojones las personas. Pero raro, raro. Un día entramos en un e-commerce, queremos unas zapatillas, las de Sprinter, por ejemplo, o las Nike o las 666, la guitarra de Ricardo, y la queremos a toda costa. O sea, brutal. Ese día la agregamos al carrito. Algo ocurre o vemos ahí algo que no, que no, que no, no sé, algo falla. O no tiene ni por qué fallar nada. Te llama tu jefe y al día siguiente ya no lo quieres. Pero si el día anterior era la cosa más preciada en el mundo. Somos raritos, somos muy inconsistentes. Nos pasa esto, odiamos la incertidumbre, la odiamos brutal. No es que no nos guste un poco, es que la odiamos totalmente. Necesitamos un contexto de certeza al 100%. No al 99,5, ni al 99,6, ni al 99,9. Al 100. Si alguno, si Ramón, que está por aquí, me dice oye Dani, ¿me vas a mandar esto que me vas a mandar? Sí. Le digo sí. Y le va a quedar sin incertidumbre. ¿Me lo mandará? ¿No lo mandará? Muy distinto que si le digo Ramón, te lo voy a mandar. Te lo voy a mandar. Mañana te lo voy a mandar. A las 5 de la tarde te lo mando. 100% que te lo mando. Ramón se queda con una tranquilidad en el cuerpo que flipas. Eres lo mismo. Somos raros, coño, si te he dicho que sí antes. Pero te tengo que recalcar eso. La incertidumbre ocurre con estas cosas. Ocurre cuando algo es ambiguo, cuando falta información, cuando es complejo, cuando es imprevisible, cuando es variable. Me gustan mucho las dos primeras y la tercera también. Imprevisible y variable. Bueno, vale. Pero ambigüedad y falta de información y complejidad la encontramos en nuestros e-commerce así. Falta de claridad así. Yo lo enseño esto mucho y me pongo muy pesado con añadir claridad a la cosa. Con añadir claridad a nuestros títulos, a nuestras páginas y a todo lo que hacemos. Claridad, obviedad. La obviedad siempre gana. Siempre. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo reducimos esa incertidumbre? ¿Cómo hacemos que, oye, si me han dicho que es gratis, vale, pero será gratis, de verdad, o no? Bueno, pues es un poco conociendo. Yo también últimamente lo digo mucho, que yo no he creado al ser humano. Yo lo que hago es comprenderlo. Pero somos así. Una de las cosas que podemos hacer, facilitar la prueba gratis. Antes, uniendo a lo que decía Sandra, con cualquier tecnología, con inteligencia artificial, ¿cómo se hace para que, y lo hacen todas las tecnologías nuevas, ¿cómo se hacen para que tenga una gran adopción? Ponerla gratis. Cuando la lanzas, que sea gratis. XaGPT, gratis. Todas las demás inteligencias artificiales que hay, de imágenes y demás, gratis. Luego pasas a un modelo freemium, pero de momento son gratis. Entonces, esto hace que la incertidumbre se rebaje. Si vosotros, si no hubierais tenido XaGPT gratis, hubierais tenido mucha incertidumbre de pagar algo, aunque hubieran sido seis euros. ¿Por qué? Porque no sabes si va a funcionar, no sabes si te va a ayudar, no sabes si, y 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 si, incertidumbre. Fijaos este e-commerce. Le he quitado la diferencia de Ricardo, que ha mostrado ahí Sprinter. Yo le he quitado la marca. Fijaos, este e-commerce tiene ahí ese envío gratis. Te están diciendo que es gratis. Aquí está, en esta versión móvil, está ese botón sticky, pero cuando haces scroll, ese envío gratis ya no está. Haces scroll y se queda ahí arriba. Es una etiquetita que hay ahí. Bien, pero no están en el lugar adecuado. Sobre todo porque ahí te estás fijando en la zapatilla, tu atención se está fijando en el producto, estás viendo si es grande o pequeño, lo quieres ampliar, lo quieres ver. Y ese gratis, que te lo están diciendo, pero como somos así de raros, y como tenemos ese sesgo de atención tan grande, de repente no nos impacta. Entonces, claro, yo digo, hola, ¿dónde está aquí el envío gratis? Ahí es donde tiene que estar el envío gratis. ¿Dónde? Aquí, ¿no? Al lado de la decisión de compra, que es donde a mí me va a impactar más. Cuando voy a darle a añadir el carrito, ahí es donde debo poner el envío gratis. Si lo he puesto antes, también, pero ahí lo pones otra vez, ¿no? Y fijaos, ¿no? Con el envío gratis lo que pasa. En la mente, si tú rebajas el precio de tu producto 10 euros, guay, y lo único que va a hacer es que tu producto sea 10 euros más barato, pero no va a ayudar en nada la incertidumbre. No va a ayudar en nada a reducir esa incertidumbre de saber si me va a quedar bien o no la zapatilla, ¿no? O sea, posiblemente gastes 10 euros, ¿no? Dejas de ganar 10 euros por ponerlo más barato y lo que tienes que hacer es tener el envío gratis que a lo mejor dejas de ganar 5 euros o 6 o los que sean, pero no 10, ¿no? Y entonces vas a facilitar que alguien pruebe el producto y como lo prueba, ¿no? Se reduce esa incertidumbre, ¿no? El envío gratis y las devoluciones gratis hacen que venga, voy a probar, voy a probar. Es fácil, ¿no? Entonces, una forma de reducir, o casi una de las grandes, grandes de reducir la incertidumbre, ¿no? Aquí, tipo experto que os quiero dar mejor, ¿no? Ese envío gratis o esa ventaja que sabéis que vuestros clientes van a tener al lado de la decisión de compra, al lado, ¿no? Justo cuando van a tomar esa decisión, pon ahí la, pon ahí que te lo envío gratis, ¿no? Que si lo has dicho antes tres veces, pues genial, pues lo vuelves a repetir, no pasa nada, ¿no? No pasa nada por, y como decía, ¿no? Bien destacado, ¿no? Visible y no pasa nada en repetir, ¿no? ¿Qué pasa por repetir? ¿No? Como el ejemplo antes de Ramón, ¿no? Yo le puedo decir que sí o le puedo decir que sí tres veces de distintas maneras. ¿Cómo se queda más seguro? Con lo segundo. Cuando le digo que te lo voy a enviar Ramón y te lo voy a enviar mañana y te lo voy a enviar gratis y te lo voy a enviar mañana lo tienes allí, ¿no? Te lo he dicho cuatro veces. Pero eso le va a crear una seguridad, una confianza mucho más grande que si le digo mañana te lo envío. Y yo voy a decir, ostras, no me lo voy a empezar a pensar, me lo ha dicho así un poco con lo bajini, así como, ¿no? Va a tener cierta incertidumbre, ¿no? Entonces, siempre aconsejo esto, ¿no? Repite sin miedo, Repite sin piedad que lo tienes en tu PLP, el envío gratis, guay, pero ponlo también en la PDP y ponlo también en el envío gratis en el checkout y ponlo también en el proceso, ponlo en todos los lados, si no pasa nada y siempre, ¿no? Cerca de esas decisiones de continuar, de compra o demás, ¿no? Otra forma de reducir la incertidumbre, quizás la de prueba gratis, ya la sabíais mucho, ¿no? Quizás lo de la repetición no lo teníais tan claro. Esta, a mí me flipa, ¿no? Esta emoción, ¿no? Este proceso cognitivo que tiene mucho que ver con las emociones, ¿no? Que es la anticipación. Me flipa este proceso cognitivo porque lo que hace es anticipar, lo que hace es predecir el futuro. El decirle a alguien lo que va a pasar, ¿no? Te da una tranquilidad, ¿no? Si yo os digo a cualquiera de vosotros, oye, ahora dentro de un rato en el brunch, no sé si se dice brunch, en el descanso vais a tener Coca-Cola, café, cerveza y lo que sea y bollitos de tal o de cual. Te estoy prediciendo, te estoy anticipando lo que va a pasar. Como te estoy trayendo a tu presente el futuro, ¿no? Tienes también esa relajación, esa seguridad, esa confianza y la incertidumbre que de repente desaparece. ¿Cómo utilizar la anticipación en cualquier e-commerce, en cualquier página? Con un CTA. No le dices en un proceso, no le dices continuar. ¿Continuar a dónde? ¿A dónde continuar? ¿No? Continuar genera incertidumbre. A lo mejor en el primer paso cuando estás rellenando datos personales y vas a pasar a los de envío, bueno, quizás el continuar no te genera tanto, ¿no? Pero desde luego si hay un momento como este que te pone review order, decirle abajo tranqui que no te vamos a cobrar todavía. Dale, tú dale tranquilo que todavía te anticipo que no te vamos a cobrar. Te vamos a cobrar en el siguiente pero todavía no. Entonces estoy utilizando esa anticipación, esa emoción para decir oye, no te voy a cobrar, tú tranquilo, dale, pulsa tranquilo el botón que no te voy a cobrar. Con lo cual eso va a hacer que esa anticipación va a hacer que las personas pasen de manera más exitosa de un paso a otro o que agreguen al carrito de forma más eficiente o que se atrevan a probar algo en muchos ámbitos. Siempre intentad hacer que, por ejemplo, la anticipación se puede llevar a un producto cuando alguien va a comprar un producto. Me gusta muchas veces decir no solo vendáis el producto sino tenéis que vender también lo que pasa después. Si, por ejemplo, vendéis una crema, alguien que un e-commerce de cremas, pues vende la crema pero de algún modo di cómo se utiliza la crema. Se da golpecitos cuando la compres te la tienes que echar por la mañana y por la tarde, solo se anticipa con imágenes, con ese uso. No solo vendes el producto sino vendes lo que pasa después. Otra forma más, con dos sesgos aquí. Dos sesgos de los más potentes que hay en el mundo incluso de metanálisis que han salido el año pasado de intervenciones de comportamiento. Metanálisis es análisis de análisis. Unos cuantos análisis acerca de cuántas de esas intervenciones de comportamiento de behavioral se han hecho en distintos ámbitos, en la salud, en e-commerce, en distintos ámbitos, ¿qué ha funcionado mejor? Pues estos son casi los dos más potentes. Hay mucha gente más pureta de behavioral que os dirá no, depende, depende. Sí, depende, pero usa estos dos bien usados y tienes la cosa bastante ganada. La influencia social es simplemente estamos muy influenciados, nuestras decisiones están muy influenciadas por lo que hacen los demás o por lo que esperan que hagamos. Entonces, igual, si yo tengo la incertidumbre de usar un producto, de comprarlo o no comprarlo, de utilizar, de empezar a utilizar una herramienta de testing o no utilizarla, el decirte que mucha gente ya la está utilizando va a ser un atajo mental. ¿Qué pasa? Es decir, como mucha gente la está utilizando, será por algo, tiene que ser buena. Ese es el atajo mental de la influencia social o una de las acepciones, vaya. Y el status quo es simplemente ese proceso cognitivo por el cual tendemos a hacer lo que ya estamos haciendo. El cambio nos genera duda. Los cambios, cuando nos cambian algo, aunque sea un cambio mejor, de repente te cambian lo que sea. ¿Cómo llegas a tu trabajo? Y dices, joder, han cambiado la... Aunque sea más rápido, pero te jode. O te cambian tu web. La web que entras siempre a comprar lo que sea, a Amazon lo que sea, te la cambian. Bueno, pues ¿qué obtienes siempre cuando alguien hace un rediseño? ¿Qué se obtiene siempre? Críticas. Siempre. ¿Por qué? Por el status quo. Ni más ni menos. Pues como nos han tocado nuestra cosita, que lo teníamos ahí, que sabemos cómo funcionaba, que ya era nuestra, nos la han cambiado y nos genera incertidumbre. Y entonces, nos jode, y voy a decir una palabra más, nos jode que nos cambian esto por el status quo. Pero ¿cómo podemos utilizarlo? No os descubro nada si os muestro esto. Esas reseñas, como decía antes Ricardo también, esa influencia social a través, en este caso un tercero, el transpilot. Es mejor que hable de ti un tercero que hables tú. Porque si alguien es un tercero que te dice, oye, que lo están puntuando muy bien, confías más. Lo que ocurre es que normalmente la influencia social no la solemos poner arriba del todo, la solemos poner abajo. En vuestras páginas, entrada cualquiera, cualquiera que no controle Vigibral Design o que no haya pasado por enseñarle un poco, además, porque soy muy pesado con eso también, pone esas reseñas abajo del todo. Entonces, está bien, las reseñas, las opiniones de los clientes, ponlas abajo del todo si no pasa nada. Bien, pero abajo del todo, todos sabemos que no llega al 100% de la gente. En el scroll no llegan. Entonces, haz un avance arriba de esa influencia social, pon algo pequeñito, algo que diga, oye, mucha gente está utilizando esto. Si es específico, mejor. No es más de 5.000, no. 5.514 personas están utilizando ya, están utilizando, ojo, están, presente continuo, están, no han utilizado, lo están haciendo ahora. Eso, ponlo arriba de todo y luego abajo refuerzas, pero arriba, pones esa influencia social para hacer que las personas digan, ostras, si mucha gente se lo está utilizando, yo también rebuzco esa incertidumbre, utilizo ese atajo mental para reducir esa incertidumbre. Podemos utilizar también la influencia social de este modo. Fijaos como esta marca de comida, no es comida rápida, es comida como de astronauta. se habla para americanos o algo, o a lo mejor no, deportistas, o como veis, el deporte no es lo mío. Fijaos, pero mirad lo que hace tan bien esta marca. tienen esta marca empiezas por tener una experiencia en la que tienes que hacer, tienes que formar una caja con tu pedido, tienes que pedir varias cositas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Como saben que va a haber una incertidumbre, porque es, ¿qué incertidumbre? Que me cojo, me cojo el agua y la comida esta que le echo luego, le cojo los fideos, no lo voy a utilizar, luego lo voy a comer, ¿qué tal sabe? Tienes un montón de incertidumbre, entonces, ¿qué hacen? Te ponen las dos cosas, ¿no? Tú tienes la opción de coger el paquete, de construir el paquete como tú a ti te dé la gana o el atajo mental de la influencia social, coge el que se coge todo el mundo y ya está. Yo, en mi caso, habrá gente, habrá estos porcentajes siempre, no es universal, no todo el mundo se va a ir a comprar el paquete más vendido. Yo sí, en mi caso y en este contexto, sí, porque a mí da igual, comida astronauta, venga, voy a empezar a comer comida astronauta, no tengo ni idea de comida astronauta, dame el más vendido y ya está, pruebo con ese, pruebo con el más vendido, una forma bastante inteligente de utilizar la influencia social. Si combináis ambos, mejor todavía, combinar la influencia social y el status quo al mismo tiempo. ¿Cómo se combina? Se indica, ¿no?, que una opción es la más elegida y esa opción se deja preseleccionada. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué? Si me dices que entre estas tres opciones me dices que la de en medio es la más popular, la que más se elige y me la dejas preseleccionada, por ejemplo, ética aquí, ¿no?, que esto es uno de los ches que siempre comento de la ética en este caso, tiene que ser muy fácil cambiar esta opción, ¿no? No puedes esconder nada, ¿no?, no puedes, pero sí que puedes persuadir hacia, oye, si tienes incertidumbre acerca de cuál escoger, escóge la del medio. Que no, le clicas a la derecha o a la izquierda con un golpe de clic o de tu pulgar y ya está, y ya eliges la que te dé la gana. Pero te informo de eso, ¿no?, te informo de esas dos, de esos dos, intento, ¿no?, persuadirte, ¿no?, para que escojas esa opción. También hay un efecto aquí gracioso o curioso que no es que sea la leche, pero que apoya un poco que es el efecto central, efecto centro o también llamado a veces efecto ricitos de oro, ¿no? ¿Por qué se lo llaman ricitos de oro? Porque, como esa chica que usurpó la vida de los pobres osos, ¿no?, y les invadió su casa y demás, ¿no?, no quería ni la sopa más caliente ni la más fría, no quería ni la cama más blanda ni la más dura, quería lo de en medio, ¿no?, fijaos cuando, con este efecto, fijaos cuando vayáis a una máquina de vending que tiene todas las, en un cierto comercial, en vuestros trabajos, ¿no?, que tiene un montón de aguas, un montón de aguas, un montón de aguas, todas iguales, iguales, mismo tamaño, mismo agua, mismo todo y mirad cuál de las filas están, si las de la derecha e izquierda o las del centro, a ver cuáles están más vacías y fijaos en vuestro propio comportamiento, a ver cuál elegís, podéis elegir lo que es de la ana, la de la izquierda del todo, son todas iguales, ¿la de la derecha del todo o la del centro? Fijaos a ver cuál elegís, ¿no? Los extremos nos resultan riesgosos, nos resultan con riesgo, los percibimos con riesgo, ¿no? Es cuestión otra vez más, psicología cognitiva trata de cómo percibimos las cosas, ¿no? Siempre he preguntado como el ejemplo, si recordáis la serie de, joder, se me dio el nombre ahora, de Los Chin, ¿de? Sí, el juego del calamar, ¿tú me conoces? Juego, ¿no? No, no me conoces. El juego del calamar, efectivamente, cuando le tienen que dar a los pobreficos allí para que elijan entre unos maniquíes, ¿no? Con unos números, ¿no? Con unos dorsales, ¿no? Creo que era de 1 al 28, quiero recordar, ¿no? Todos se lanzan al medio, al medio. Cierto que hay un entorno de riesgo, ¿no? Pero se lanzan al medio, ¿por qué? Porque lo de los lados generan ese riesgo, aumentan ese riesgo, ¿no? Lo percibimos así. Con lo cual, si tenéis ese tipo de experiencia y podéis poner la que queréis que alguien escoja en el centro, porque si la ponéis a los lados es posible que la perciban con riesgo. Otro tipo experto, ¿no? El status quo, cuando alguien nos deja una opción preseleccionada, suele llevar, ¿no? Cierta influencia social, implícita. Implícita. Porque cuando alguien se acerca a una experiencia y le dejan algo por defecto, siempre, como no sabe por qué, o en principio no se dice por qué, porque te dejan una opción por defecto seleccionada, la mente tiende a inventarse una historia. Y la historia más fácil, y ahora vamos a ver también más cosas de historias inventadas, pero la historia más fácil la pondrán por defecto porque será la que elige más gente. Entonces, eso está ahí. Esa influencia social está en el status quo de alguna forma implícita, ¿no? Unicef, Unicef, que cuenta en su empresa, ¿no? Con expertos en esta materia, ¿no? Y que luego otras ONGs les copian muchísimo, ¿no? De hecho, si entras a cualquier ONG que tenga donaciones, tienen esta experiencia, igual. Entonces, entras y, ¿qué tienes? Tienes que puedes donar 15, 25, 35 euros u otra cantidad, ¿no? ¿Qué tienes aquí? Lo que tienes aquí es una incertidumbre, ¿no? Si no estuviera el status quo puesto ahí, lo que empezarías a pensar es, venga, voy a donar 15, y luego me dices, joder, 15, eso es cutre, 15, ¿no? Venga, me vengo arriba a los 35, ¿no? Y lo dices, no, espérate, 35, no, que tengo las zapatillas del sprinter, que me las voy a comprar este mes, ¿no? bueno, y entonces, y en ese momento, ¿no? En ese lapsus de tiempo, en ese tiempo que estás ahí decidiendo que si los 15, que si los 25, si los 35, que si no puedo, que si no lo puedo comprar, ¿no? Pues, o te llora el niño o se te queman las lentejas, o te llaman el jefe, o pasa, o se te ocurre otro pensamiento, o miles de cosas más, ¿no? Y entonces, abandonas, ¿no? Hay una incertidumbre, ¿cuál escojo? Eso genera tiempo y genera que al final la gente abandone, abandone por la incertidumbre. Entonces, ¿qué es muy bueno? Dejar el status quo. Dejas un status quo, dejas una opción preseleccionada y ya no tienes que elegir. Ya te están dando la opción, ¿no? La opción elegida por ti, por otra persona, ¿no? Han conseguido un poco que no tengas que elegir, ¿no? Te dan esa opción ya elegida. Y entonces esto, cuando ocurre esto, como tampoco te dicen por qué te la dejan preseleccionada, tiendes a pensar, bueno, será porque es la que escoge todo el mundo, claro, la de la mitad, además, ni 35 para las zapatillas, ni 15 de cutre, ¿no? La de en medio. Y además, otra vez, visitos de oro, ¿no? Otra cosa más buena que tiene esta parte es que te dicen también las consecuencias de tu acción, que también es otro principio psicológico que viene muy bien, ¿no? Y que normalmente apoya bastante todo esto, ¿no? Que es, oye, con 25 euros, ¿qué va a pasar con mis 25 euros? Bueno, pues que va a poder, se lo vamos a poder usar en 7 niños, bla, 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 ¿no? Un poco ver cuál es la consecuencia de la acción, ¿no? Pero el status quo en estas situaciones viene muy bien. Antes de esto, hubo en algún momento que una persona en los cursos que doy me dijo, oye, Dani, lo he puesto un status quo en una app de comida, de comida rápida, para elegir el tipo de pan, que si la hamburguesa poco hecha o poco hecha, que si las patatas deluxe o las normales, ¿no? Dejaban opciones preseleccionadas, ¿no? En esa experiencia, ¿no? Y me decía, y hemos visto por analítica que la gente lo está quitando, el status quo, lo quita. Y digo, claro, ¿cómo no lo va a quitar? El contexto es diferente. Y entonces a mí me ayuda mucho, y os digo este consejo, me ayuda mucho el imaginarme cómo es ese contexto, esa experiencia en el mundo físico. Y entonces yo me imagino esa experiencia en el mundo físico y digo, venga, yo voy a un restaurante, me siento y me dice el camarero, Dani, vas a comer una ensalada de primero, un bistec de segundo muy hecho, una Coca-Cola y un café solo. Y le voy a decir, los cojones 33, ¿no? Yo quiero elegir mi comida. Entonces yo quiero tener la fricción de elegir mi comida. No quiero que me des la opción hecha, la opción preseleccionada. Yo quiero tener la fricción. Igual que elegir un viaje. No podemos decirle, oye, te vas a ir a las Canarias. A mí no me gusta el sol. O puedes tener una preferencia o puedes no querer ir. Y se digo, ya ha sido el año pasado. No quieres que te den esa opción por efecto. Quieres tener la fricción de elegir, de elegir lo que quieras. Pero aquí no. Aquí no. Aquí no. Porque tienes una incertidumbre y no sabes. Entonces aquí sí que facilita la elección. Con lo cual, el status quo, mirad un poco dónde lo colocáis. Observad el contexto antes de utilizarlo. Porque puede ser que si utilicéis a lo loco, te pase como mi amiga Alejandra. rellenando huecos de información. También nos pasa mucho que de repente no tenemos contexto de las cosas, no sabemos el porqué de las cosas y de repente eso nos genera incertidumbre. ¿De dónde sale esta marca? ¿De dónde sale este producto? De repente no tienes esa. Entonces hay que intentar rellenar esos huecos de información. Aquí guiño a mi amigo Jesús. Luego le veremos. Pero, por ejemplo, esta marca, Minimalist, lo que hace es con esta página, aquí luego me corriges, Jesús, si tengo razón o no. O si me acuerdo bien o no, quiero decir. Ellos empiezan a crear esta página para explicar de dónde viene su marca. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene logo? ¿Y por qué? De esos valores que tienen. Y si no recuerdo mal, esta página, las personas que pasaban por esta página convertían más. Simplemente porque les estás explicando por qué, porque les estás dando una explicación. Y ahí empatizan las personas también. Hay emociones ahí corriendo. Y entonces, no es lo mismo que yo me vaya a comprar una camiseta sin logo y diga, bueno, vale, pues sin logo a que me expliquen por qué y me expliquen esos valores. Entonces, viene muy bien tener este tipo de experiencias, rellenar huecos de información para reducir la incertidumbre. Aquí este otro ejemplo de este e-commerce de zapatillas que en algún momento lo que hace es también un test, un experimento y bastante valiente en mi opinión porque lo que hace es que en lugar de testar, imaginaos, el poner en lugar de un select poner los botones de las tallas, el botón más arriba o más abajo, más grande o más pequeño, las fotos, ponerlas con foto real, no. Nos ponen ese text link ahí. ¿Quieres saber un secreto? En una página de producto donde una página de producto tu adjetivo es que agregue en el carrito o por lo menos el adjetivo principal, el capi principal de una página de producto es que lo agreguen, que te lo agreguen al carrito y de repente ponen ahí un ¿Quieres saber un secreto? Esto lo que levantaba es una pequeña ventana modal donde explicaban la historia de, en cuatro párrafos, tampoco es cuestión de poner allí a Biblia, pero en cuatro párrafitos te explicaban un poco de dónde venía esa, de dónde viene esta marca, cómo empezaron. Oye, pues el Scott se fue un día, vio aquello y quiso hacer una marca mejor, más sostenible, lo que sea. Bueno, pues este, simplemente este hecho, curiosidad, utilizando la curiosidad en este caso, la curiosidad es un vehículo, no es algo que por sí solo genere conversión o por sí solo vaya a hacer que reduzca la incertidumbre, sino que la curiosidad va a hacer que alguien quiera saber más, entonces explicarle un poquito lo que quiere saber un secreto y ahí clicarán para saber cuál es el secreto y ahí se lo cuentan, ahí descazas. ¿Cómo? Con una historia, con rellenando esos huecos de información que alguien se puede plantear acerca de tu producto o tu servicio. además, para reducir más la incertidumbre, para otras técnicas, para decir, estas quizás, habrá algunas que las sepáis, ofrecer garantías, siempre viene muy bien ofrecer garantías, una claridad máxima para superar la ambigüedad, a veces ponemos textos como en un título o en una propuesta de valor, ponemos textos como la mejor solución para tu e-commerce. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? ¿La mejor solución para tu e-commerce qué es? Dime, una herramienta para mejorar la adquisición de clientes para tu e-commerce. Eso sí, eso sí, quizás sea la mejor solución, pero dime, concrétamelo, no me pongas, y además, no me utilices unas tipografías así de gorda, supergrande, que me va a impactar mogollón, que va a ser, que va a impactar en mi sesgo de atención, ¿no? Porque eso sí que lo voy a leer y allí no pongas nada, pongas algo vacío, como la mejor solución para el e-commerce, pues eso no dice nada, eso no dice nada absolutamente, salud. O sea que, intentad ahí claridad máxima, ¿no? a la hora de crear esos copies sobre todo para esos titulares. Si revisáis vuestros e-commerce, si tenéis e-commerce o vuestros trabajos o demás, posiblemente debajo del título esté la solución. ¿Nos tenemos la manía? No sé por qué. En el título ponemos una gilipollez, algo absurdo, sin sentido, ambiguo y que no dice nada, ¿no? Perdón, decía que ¿cómo compaginar esto con el ser creativo si fomentar la curiosidad? Porque a veces la curiosidad te deja en oye, ¿qué es esto? Entonces, claro, ¿qué es esto? A lo mejor a alguien sí que le genera la curiosidad, se ve una cosa extraña, oye, ¿por qué prueba mi cerveza rosa? Pues a lo mejor alguien dice tal y otro y dice, ¡qué chorrada! Pero yo ahí no entro ya, porque para mí eso no me indica nada y no me da información. Entonces, ¿cómo conjugar esos dos aspectos? Creo que ahí es una cuestión de momentos, de momentos. Por ejemplo, quizás puedas jugar con esa curiosidad y esa motivación y ese lado más aspiracional en un anuncio, por ejemplo, que te lleva a algún sitio o en el discurso de algo, después en la página del producto explicando un poquito y demás, pero no en una propuesta de valor, no en un giro, no en una cabecera, en una above the fold, ahí no. Ahí te garantizo, va a ser mucho mejor, genera mucho más conversión y demás ser muy específico, mucho, mucha claridad. Mucha. Luego ya, por ejemplo, ahí imagina, en publicidad, en vinilos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Pues ahí puedes, ¿no? Puedes hacer ese tipo de... O veo claro lo que me está escribiendo que me dice que me da información o si no, lo dejo pasar porque hay millones de impactos que recibo cada día, ¿no? Entonces, no sé si aquí hay perfiles distintos, ¿no? De persona. En cuanto a esos, no digo en este caso, pero cuando haces esas llamadas publicitarias o no, esos copies un poco más... Entre comillas, porque la claridad siempre te va a impactar, siempre, ¿no? El que tú seas claro con algo, que sepas exactamente qué hace y cómo funciona, ¿no? Siempre va a ser mejor que el quedarte un poco sin saber en verdad, ¿no? qué hace, ¿no? Sin explicarte bien que por muy motivacional, por muy inspirador que sea, ¿no? No sabes, ¿no? Y entonces vas a generar incertidumbre. Puedes tener un poco ahí de motivación alta, pero te garantizo que va a funcionar siempre mejor la claridad. Reducir la sobrecarga cognitiva también, ¿no? Si tenéis muchas opciones y demás, reducir la sobrecarga va a hacer tener menos opciones, hacerlas más claras, lograr filtrar y demás va a ayudar. Impulsar el descubrimiento, lograr que te descubran, ¿no? Y hacer las decisiones reversibles, ¿no? Que yo lo que decida luego me pueda retractar, ¿no? Eso también va a hacer que se reduzca la incertidumbre. Es una de las mejores formas de reducir la incertidumbre de crear confianza, facilitar y acelerar la decisión y aumentar la satisfacción. Entonces, tened en cuenta, muy en cuenta siempre la incertidumbre que puede generar incertidumbre en vuestros negocios, vuestros trabajos, para vuestros clientes, para vuestros usuarios y reducirla, machacarla y eliminarla hasta dejarla muerta absolutamente. Muchísimas gracias, Dani. ¿Quién es el valiente esta vez? ¿Quién se anima con la pregunta? Ya tenemos una. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo te quería preguntar que has dicho que para una prueba lo mejor es darla gratis. Sí. Si el producto ya es gratis, ¿cómo reduces esa fricción? Y te pongo nuestro caso que nosotros trabajamos en Civitatis, que es una empresa que vende tours y los vende tanto de pago como gratuitos. Entonces, tú no pagas, tú como usuario no pagas nada por hacer un free tour. Entonces, ¿cómo reducimos esa fricción para que nos compren ese free tour? Vale, lo tienes complicado. Por eso te pregunto. Lo tienes complicado. Creo que lo gratis tiene que ser muy pequeñito. Lo gratis tienes que picar esa curiosidad. Lo gratis tienes que dejar a medias a la gente. O sea, lo gratis no puedes darlo gratis todo porque entonces es como un queso. Vosotros tenéis un producto que es como un queso y estáis dando el queso entero. Entonces, ¿para qué te van a comprar el otro queso si se lo estás dando entero? Dale un cachito de queso, un poquito, para probarlo y que diga, ostras, qué guay. Dame uno entero. Ese sería la... Yo haría eso. Reduciría la opción gratis, la experiencia, el tiempo, las capacidades, lo que haga vuestro producto o servicio, la opción gratis la dejaría muy a medias. Es lo único que se me ocurre. O eso os la cargáis, la opción gratis. A vosotros con los free tours, o sea, tenéis cosas también de pago, pero los free tours los coge la gente más por las opiniones y eso entiendo. Eso ya lo dais gratis, pero recurrís a otro sesgo. Perdón. Nosotros tenemos actividades gratuitas y actividades de pago. Lo que pasa es que las actividades gratuitas, como ha dicho Daniel, ni mucho menos te enseñan todo lo que te enseña una actividad de pago. O sea, tenemos free tours y tenemos visitas guiadas que, bueno, el free tour es gratis, entre comillas. Me imagino que casi todo. Pero, entonces, el free tour puede ser con lo que captáis de producto gratuito, luego si tenéis el lead, ya podéis ir a ver cómo ofrecéis esas cosas de pago. O sea, que sería al final un poco hacer eso. O sea, la buena noticia es que ya tenéis algo bueno, quiero decir, tenéis una prueba gratis que no todo el mundo la puede dar. O sea, si acaso, sería mejorar eso, mejorar eso para justamente eso, no dar todo y que no sea, que no des una experiencia completa, sino que la reduzcas un poquito. Una más, me rogan por aquí una pregunta más. Cuando en nuestro caso, por ejemplo, la apuesta de valor es completamente al contrario, es decir, que la estrategia es que el usuario compre lo más caro y en este caso apelando a la influencia social es ahí donde estás poniendo el mensaje de que esto es lo más vendido o esto es lo más popular. Siguiendo tus recomendaciones, aquí no aplicaríamos el rellenar esos huecos de información, diciendo que esta es la opción preseleccionada porque eso podría ser negativo. Es decir, aquí tendríamos que ser cautelosos y simplemente utilizar una estrategia o tu recomendación sería no y además preseleccionada para que eso sea lo primero que vea el usuario porque es que es lo extremo, es lo más caro, es lo que está más a la izquierda en nuestro caso. Hay varias técnicas para hacer que alguien compre la opción más cara. Una sería crear, por ejemplo, una opción un poco más barata, un poco menos premium, pero que se note mucho la diferencia entre una y la otra. Aquí, por ejemplo, Ricardo tuvo un caso de esto y el experto en esto también. Creas un servicio que sea parecido pero que se note un montón que la diferencia es grande en las ventajas y pequeña en el precio. Por ejemplo, si la grande, la premium vale 40 euros, la haces una que tenga muchos menos opciones y que esté cerca en el precio, que esté cerca de los 40. Ahí tienes que ver un poco también ética o demás. Yo solo te digo, a veces también enseño el lado oscuro porque entiendo que las personas somos responsables y yo mi misión es enseñar todo. Luego, y te digo, oye, la ética es esta, esta y esta y dejo, yo no soy vuestro padre, yo soy vuestro padre, yo os cuento y vosotros lo hacéis. Esa podría ser una de las opciones. Tiene un poquito ahí de ética a revisar, vamos a decir. Igual que, por ejemplo, te diría, si tienes uno más caro todavía, podrías crear uno más caro, podrías crearlo. Si es tuya la empresa, podrías crear ese o podrías proponerlo y entonces ofreces ese otro más caro para que el siguiente no parezca tan caro. Pero también entramos ahí un poco en terreno complicado. Muchísimas gracias, Dani. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.